Yo sé que son mis fans. Sí, tres. Yo sé, los comprendo. Son mis fans, son mis fans. Y las tres sagas que esta semana le endilgó expreso a Martín Vizcarra, le han movido la aguja al acusado de toda esta corrupción, en la que fue partícipe durante su época de gobernador regional de Moquegua. Episodios oscuros que expresó esta semana en tres fascículos que ahora el lagarto pretende ocultar bajo la alfombra. ¿Qué cosa es entonces lo que busca? Solamente está siguiendo consignas políticas de quienes le ordenan, ataca a Vizcarra. De lagartija al lagarto se titula el primer fascículo en donde se cuenta la historia de cómo Martín Vizcarra pasó de ser un modesto ingeniero a un próspero empresario, usando el poder e influencia que llegó a alcanzar en su natal Moquegua. Rechazando así categóricamente lo que ha manifestado este colaborador eficaz. Siendo gobernador, Vizcarra hizo lo que quiso en el proceso de licitación para la obra que permitiría el traslado de aguas de la represa de Pasto Grande a la irrigación de lomas de hilo. El lagarto siempre intentó escudarse en que la Oficina de las Estaciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, fue la encargada del proceso de licitación y que por eso él no pudo haber incurrido en acto de corrupción, pues no tenía información privilegiada. UNOPS tiene completa reserva de todo el proceso. Puedes preguntar, aquí esta pregunta, quien tiene que responder es UNOPS. O sea, la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas, UNOPS. Ellos son los que llevan todo el proceso y lo mantienen en absoluta reserva hasta que finalmente le dicen cuál es el ganador. Sin embargo, UNOPS solo habría sido una especie de mesa de partes. Vizcarra se habría reservado la facultad exclusiva y excluyente de decidir a quién le otorgaba la licitación. Y así lo hizo. Es lo que ha declarado un colaborador eficaz, que el lagarto guió información privilegiada al consorcio conformado por las constructoras Obraíza Astaldi. A lo que ha llegado a hacer otra prensa con tratar de lograr una venganza política, una persecución política. Yo les agradezco ese tipo de actitudes porque ratifican de que soy sujeto a una persecución política. Todo habría ocurrido en una reunión llevada a cabo la primera semana de noviembre 2013, cuando Vizcarra informó al empresario postulante que para adjudicarse la obra tenía que hacer un reajuste en su oferta. No debía superar los 81 millones de soles. Un día después de aquel encuentro, la empresa ofertó con un monto que coincide con la información que recibió. He estado en reuniones de carácter técnico cuando ya la obra fue adjudicada. O sea, cuando ya la obra fue adjudicada, ha habido reuniones de carácter técnico. Como no hay lonche gratis, lo que Vizcarra habría solicitado a cambio de la información privilegiada fue el 2% del valor total de la obra. Quería el lagarto su tajada. Este tipo de denuncias van a mi favor porque abogan para sustentar ante la corte interamericana de derechos humanos que hay una persecución política. Obrainsa es una empresa que tuvo mucha, por decirlo de alguna forma, suerte durante la gestión de Vizcarra. Se ganó hasta 12 contratos para la construcción de puentes en Moquegua. Las coimas que el íntimo amigo de Richard Swin habría recibido serían más de un millón de soles por el proyecto Lomas de Hilo y un millón trescientos mil más por el hospital de Moquegua. Justamente sobre el hospital de Moquegua es que un colaborador eficaz ha echado al lagarto. Su amigo, José Miguel Hernández, el mismo que trabajó con él en Moquegua y al que luego ayudó a ser ministro en el gobierno de PPK. Él no ha sido el ministro de mi gobierno. Él fue ministro cuando el presidente era Pedro Pablo Cunzano. Así es. Hernández ha revelado coimas por el hospital de Moquegua que se pactaron en el CADE 2013. Los paquetes de dinero, ha dicho, se hicieron en las oficinas de ICSA. Otras entregas se habrían realizado directamente a Vizcarra en la oficina del directorio de la empresa, ATA. Incluso se habría enviado dinero a la casa de Vizcarra en Lima. El saldo pendiente de la coima se terminó de pagar cuando Vizcarra ya era ministro de Kuczynski. Quien ha combatido al Club de la Construcción soy yo. Todos saben perfectamente. Quien ha cambiado las reglas de juego para que el Club de la Construcción no pacte precios de los proyectos y se lleve 8% más del presupuesto en base de todos los proyectos que hacía el ministro de Transporte soy yo cuando fui ministro de Transporte. El lagarto sigue blindado en este sistema judicial mientras se une a Caviares y a sus guaripoleras de turno para atacar al Congreso. Pese a que ha sido inhabilitado de la función pública, aún este sujeto quiere volver al poder o chapar algún cargo público tal y como intentó en su última postulación al Congreso. Sin embargo, el destino de Martín Vizcarra debería ser otro. Debe responder por la colaboración de quienes fueron sus socios en la corrupción e irse a la cárcel. Gracias por ver el video.